1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 1, 3, 4, 1, 3, 4 1, 2, 5 desataros de vuestras ataduras sociales y vos, enseñarles lo que es el norte del mundo. 10 años y vos, enseñarles lo que es el norte del mundo. ¡Fuck my death! 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 ¡Malas, las las saco la ruego sin ira! ¡Fuck my death! ¡Pero no tengo a separar entre las rodillas! La recenwa es la bandeja, por encima subir a la carretea les recorres! ¡Fuck my death! ¡Fuck my death! ¿No vas cuando me xлизé? ¡Fuck my death! ¡Malas, las las colas ya tengo a vida! ¡No tantas ante el quiner es pero no está igual! separado se va a bloquear la lucha de que va a ser esta por la fina se va a utilizar la carácter a la derecha Venga coño FUX RIDER FUX RIDER FUX RIDER FUX RIDER FUX RIDER Ú comeback FUX RIDER FUX RIDER FUX RIDER ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás rígico! ¡El sentir no lo saben algunos! ¡APC! ¡LSD! ¡APC! ¡LSD! ¡APC! ¡LSD! ¡APC! ¡LSD! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Volta! 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 Esta noche en la Plaza de Toros Lleva el ritmo! Todas las mañanas es lo mismo Hay que levantar si podré ser mentido Vamos a ganar Hoy de destino Vamos a buscar Si te has perdido Cambiar de rutina Estoy aburrido Quiero esperarte a caer en tu niño Vamos a mostrar un buen promenio Vamos a mirar un ratero Vamos a mostrar un buen promenio Estaba la noche Estaba el ritmo Estaba el ritmo Estaba el ritmo Que llevo mis sueños Un poco de bella Como podemos Por lo que solo Me gustan los momentos de sentir Estaba el ritmo Estaba el ritmo Estaba el ritmo Estaba el ritmo Vamos a mostrar un ratero Estaba el ritmo Vamos a mostrar un buen promenio Estaba el ritmo 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 Vamos a ganar un buen servicio Vamos a ganar ya que hoy se ha distinto Vamos a ganar un buen servicio Acaba el amor de Inmediato El terror se da el mismo Salud Photo El terror se da el mismo El terror se da el que la va a ir El terror se da el ritmo